Amigo, buenas tardes, ¿te cantarías a Dios por lo que tengo aquí en la mano? No, no, no Te puedes ganar lo que hay en la mano, ¿no? Vale, que estés bien Y panita, ¿le cantarías a Dios por lo que tengo aquí en la mano? Bien o no ¿Le cantarías a Dios? Pues cántale ¿No? Vale, que estés bien Amiguito, buenas tardes, ¿te cantarías a Dios por lo que tengo aquí en la mano? La verdad no me hace ninguna tensión Pero mi hijo sí ¿Tú? ¿Tú le cantarías a Dios por lo que tengo aquí en la mano? Sí, claro, con mucho gusto ¿En serio? Porque aquí no puede haber nada, ¿tomas el riesgo? No pasa nada A ver, te escucho, cántale Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como la mañana se levanta el sol Es tan cierto cuando yo le canto y me puede oír Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como la mañana se levanta el sol Es tan cierto cuando yo le canto y me puede oír Uy, qué lindo cantas ¿Quieres ver lo que hay en la mano? Tú tomas el riesgo Bueno ¿Y si hay poco? No pasa nada Con tal de cantarle a mi Dios Que es el que me tiene con vida Con salud Así como el amor que él me tiene Tan grande como yo hacia él Bueno, vas a ver lo que hay en la mano Pues no pasa nada Yo la verdad lo hice porque pues me gusta cantar mucho Porque pues ese es mi talento Pues ya como mi Dios me dio ese talento Entonces voy a aprovecharlo ¿Puedo saber tu nombre? Mi nombre es Santiago Palacios ¿Qué edad tienes? Tengo 12 añitos ¿Cuánto llevas cantando? Yo llevo cantando 6 años ¿Qué género de música te gusta cantar más? Yo canto ranchera, popular y alabanza Aparte de cantar, ¿haces otra cosa? ¿Estás estudiando? Sí señor, gracias a mi Dios estoy sacando buenas notas ¿En qué grado estás? Yo estoy en séptimo ¿Cómo te miras en un futuro con la música? Pues me miro que voy a ser un gran cantante profesional Voy a sacar a mi familia adelante y a mi mamita Amén, ¿ese es tu sueño? Sí señor ¿Qué le quieres decir a las personas que están viendo este video? En cualquier situación mala Que siempre vayan de la mano de Dios Busquen a mi Dios Que Él es el que puede hacer todo ¿Puedo saber un poco más de ti? Yo tengo una patología llamada osteogénesis imperfecta Apodada como huesitos de cristal Quiere decir que tengo los huesitos muy frágiles Con cualquier golpe me puedo ir a ti ¿Tu mamá sabía de tu condición antes de nacer? No, mi mamá no sabía ¿Cómo es la relación con los niños de tu edad? Muy bien, pues ya gracias a Dios Mis amigos que tengo en el colegio Me tratan bien, me respetan Y pues eso me hace muy feliz ¿Qué le dices a los jóvenes que se quejan por todo? Que nunca se quejen, que sigan adelante Así como yo lo estoy haciendo con mi discapacidad Que no importa lo que tengas Y siempre tú seguirás adelante ¿Se hacen algún tratamiento? Por ahora no Pero pues espero con la ayuda de Dios lograrlo Yo tomo unos medicamentos que me mandó el doctor Que se llama Hitzkal y Pellazur ¿Te gustaría cantarle otras mediciones a Dios? Con mucho gusto El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Qué hermoso Santi En realidad muchas veces Ustedes jóvenes Adultos que se quejan por alguna condición que tienen No lo hagan Salgan adelante Confíen mucho en Dios Que Dios todo lo puede Santi Entonces no esperaba nada de la mano Dios tiene algo para ti Algo que te puede servir Para la compra de algo de tu medicamento Toca la mano Esto es para ti Muchísimas gracias Dios lo bendiga A ti también Mi gente Lo que siempre les digo Si pueden ayudar a tu prójimo Háganlo Que tú bendices personas Y Dios trae bendiciones para ti Apoyemos este talento tan increíble De este joven Que a pesar de su condición Le dice no A quedarse ahí Él quiere salir adelante con su música Y como lo dijo Sacar adelante a su mamita Santi Las últimas palabras Dios los bendiga Y pues muchas gracias Campeón Es un campeón De Santiago Palacio